¿Qué pensabas? ¿Y ya no? ¡Jajajaja! ¡Juanquín! ¡Agrupación! ¡Escape! Piensa bien en lo que me hace hacer No quiero más, lamentos no perdón Y es a ti, ¿a quién vas a elegir? No quiero más, sufriré por tu error Tantas veces te he perdonado, me he tragado mi dolor Tantas veces por ti he llorado, he sufrido tu traición Pues ahora yo solo espero, que respetes mi amor Que me ames como yo te amo, y que cambies por tu amor La mente y el corazón Unidos para crear Esta cumbia te va a gustar Piensa bien en lo que vas a hacer No quiero más, lamentos no perdón Piensa bien, ¿a quién vas a elegir? No quiero más, sufriré por tu error Tantas veces te he perdonado, me he tragado mi dolor Tantas veces por ti he llorado, he sufrido tu traición Pues ahora yo solo espero, que respetes mi amor Que me ames como yo te amo, y que cambies por favor Y ahora yo solo espero, que respetes mi amor Y ahora que, igual, en mi sufriré, soy yo Tantas veces te he perdonado, me he tragado mi dolor Tantas veces por ti he llorado, he sufrido tu traición Pues ahora yo solo espero, que respetes mi amor Que me ames como yo te amo, y que cambies por tu amor Seguimos Creando con el corazón ¡Juanquí! ¡Adupación! ¡Escape! ¡Escape! ¡Escape!